hola amigos bienvenidos a un vídeo va a ser un vídeo muy corto pero muy bonito estoy aquí en san pablo tacachicua en el río cerca del río zutiapa aquí ahorita les estoy presentando lo que hay al lado del río todo aquí se mira bonito pero si me doy poquito vuelta me doy poquito vuelta y miren ahí está el río ahí está el río muy bonito y ahorita es la mera hora de la calor si alcanzan a ver la hora es la una exactamente perdón las dos estoy traigo la hora de otro lado pero es una hora la diferencia pero nomás que chulazo mira todo todo bonito bonito se los voy a mostrar más del río miren qué chulada qué chulada pasar en el agua nomás que yo no traje este más ropa y como tengo que pasar por todo el pueblo miren nomás cómo está aquí al bordo del río en diciembre miren bueno hace como unos cuatro meses llovió demasiado demasiado aquí en una noche y bajó todo esto pero muy muy este bajó demasiado fuerte la creciente todo esto quedó limpio pero miren miren cómo dejó aquí de basurilla atorada ahí donde eran cercas ya cerca se desapareció miren bajó demasiado 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 fuerte el agua miren nomás qué árbol tan bonito aquí para para la sombra aquí del miren se mira muy bonito ahorita son las dos de la tarde es una buena hora empieza a querer bajar poquito la la temperatura la temperatura pero miren ahorita aquí andan mis nietos andan bañándose y andan con sus papás nomás yo vine aquí para más arribita miren ahí hay de aquel lado hay árboles de mango hay unos árboles muy bonitos allá miren miren qué bonito es un lugar donde hay mucho pescado hay mucho pescado en estos ríos ahora que bajó el la creciente muy fuerte allá por todos los potreros dejó demasiado pescado en los potreros o sea afuera así como por ejemplo allá al pie de donde está acá el mango allá afuera como por aquí así afuera en el bordo así afuera dejó demasiado pescado porque pues había mucho en el río y como se trajo todo todo la creciente pues ahí dejó un montón de pescado por todos lados miren miren qué bonita qué bonita planta pero desafortunadamente el mismo problema tenemos en todo lo que es casi latinoamérica miren qué montón de basura hay por todos lados aquí también miren y eso que hace poquito les digo que el río limpió el río bajó todo lo que es la basura hay unos lugares donde está completamente lleno de basura que dejó allí presas de basura pero miren aquí pueden ver que hay un poco miren se ve muy se ve el río muy bonito demasiado bonito si se dan cuenta aquí este está como hay como pura piedra aquí todo esto aquí se pueden acomodar para como un día de campo miren miren qué bonito la mera verdad lástima que a mí no me gusta casi meterme así porque me da cosa todo lo que tiene que ver con agua me da un poco de miedo aunque sea bajita siempre le he tenido miedo por las malas experiencias que he tenido con con el agua miren me di al pie de ese árbol que chulada para estar haciendo allí la carne asada miren miren aquí hicieron una como presita ahí está como que hicieron una presa para apoyarse a gusto aquí miren miren no es que chulada miren 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 es un río es un río es un río muy bonito el que hace un río miren aquí como corre la agüita miren aquí hay tanta basura por todos lados miren pues ni modo siempre si si sabemos los que no sabemos cuidar miren todo aquí hay basura miren miren rastrillos rastrillos para rasurar rastrillos para rasurar rastrillos para que pueden usar eso aquí miren miren ahí está otro ahorita ahorita que venía encontré mucha gente que está lavando aquí llega mucha gente a lavar ahí está otro árbol de mangos miren si lo alcanzan a ver allí miren muchos árboles bonitos aquí grandes para la sombra miren aquí está aquí se ve hondo no sé si lo alcanzan a apreciar que ahí se ven unos pescaditos adentro por allí anda miren están pequeñitos hay unos grandes pero casi no porque la gente aquí pesca mucho ahorita que quedó todo sin que quedó todo limpio casi no hay pero siempre en el futuro va a haber otra vez pescado grande miren nomás qué lindo la verdad miren voy a seguir aquí para abajo porque acá es donde están mis nietos por allá andan ellos bañándose con sus papás está bonito todo esto se necesita uno como unos tenis no chancletas para que ni nomás como ando ya ya me cansé de andar con chancletas tengo aquí con unos tenis bien amarrados para no dejar los zapatos por ahí miren miren hay una hay una gran cantidad de piedras como para sacar y hacer algún diseño diseño en la casa están todas sueltas no están pegadas es algo muy bonito que cada vez que venimos aquí para El Salvador cada vez venimos a los ríos esta vez esta vez ya había ido a a otros lugares de otros ríos pero no no había he grabado pero muy poquito pero aquí está muy sabroso miren todo muy bonito ahí pasan las líneas de la luz muy bajitas bueno aquí los voy a dejar con este video porque voy a llegar aquí con los niños que me están llamando llamando en un ratito les haré otro video de aquel lado para allá ¿no? ¡Panjo! 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 ¡Panjo!